Miren pues porque nos encanta tener en las tres gracias estos proyectos que no solamente van con una pasión sino también van con un tema de cuidado del medio ambiente entender que productos como los jeans que no utilizamos o que más podría, es que normalmente es en jean, uno siempre ve como esta tela es en jean y además es supremamente resistente y darle una segunda oportunidad a esto que podría convertirse en una verdadera obra de arte, o sea las famosas mezclillas es la propuesta de moda que hoy traen dos mujeres, Sara Gómez y aquí tengo y Alexandra Gudelo, ambas bienvenidas y de verdad felicitaciones señoritas por favor cuéntemelo todo, como arranco este proyecto Muchas gracias por este espacio tan bonito Muchas gracias, buenas tardes, es un verdadero privilegio estar aquí presentando nuestro proyecto, gracias a ella que nos conoció y bueno de que trata, de darle de verdad una segunda oportunidad a las prendas todos sabemos que cada prenda que ustedes se ponen uno se va encariñando y sobre todo los índigos sobre todo los jeans se van volviendo como esas prendas especiales que entre más usted las usa son más suaves como que le horman más y como que hacen parte Cuesta deshacerse de un jean Cuesta deshacerse de un jean Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Obviamente, transformarla y quedarnos con ella no es la misma forma de jean o de pantalón pero sí podemos hacer infinidad de productos infinidad de obras de arte como le llamamos nosotros Es todo trabajo manual porque todos sabemos que el sector textil es uno de los que más contamina y de los que más problemas para el medio ambiente trae pero iniciativas como esta, que no solamente reciclan las prendas que ya no usamos sino que además son manuales, pues no traen ninguna contraindicación o ningún problema en medio ambiente Pues realmente, bueno, nosotros empezamos por la necesidad de reutilizar todas las prendas siempre hemos estado como en la parte social y al tener tanta ropa acumulada era como ¿qué vamos a hacer con esto? Como decías, la industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo y sí, es demasiado artesanal claramente se utilizan máquinas, hilos pero dentro de nuestra propuesta, es decir nosotros reutilizamos del 90 al 95% de un jean no podemos decir que somos 100% ecológicos porque Colombia todavía no está preparado para pero sí somos ese granito de arena que lo que hace es tratar de dar como como esos pasos o dar esa conciencia de que podemos reciclarla de que podemos utilizarla y una de nuestras mejores cosas, es decir por ejemplo, están viendo en pantalla, vestir con demasiado estilo y sobre todo con conciencia ambiental Este chaleco y esta chaqueta antes eran blue jeans Antes eran blue jeans Y los bolsos, mira los bolsos también Los bolsos también Por eso les decía, del 90 al 95 entonces por ejemplo en el bolso vemos pretinas, botones reutilizados las franjitas de los jeans de los lados los cierres, la idea es reutilizar lo que más se pueda y que lo que llegue al relleno sanitario sea la menor cantidad Ay no, a mí me tiene sorprendida sobre todo por el tema de los diseños Ustedes mismas se les llega el jean y ustedes hacen el diseño ¿Y entonces cómo hace para que les llegue el jean? O sea, ¿cómo están haciendo con eso? Bueno, es muy bonito Ya nos conocen muchas personas y muchas empresas que nos donan porque también trabajamos con el retal textil con lo que las empresas ya votan después de corte también lo trabajamos y las donaciones igual estamos recibiendo y tenemos una campaña muy bonita de que por cada jean que usted nos done van a tener un descuento por prenda que elijan de nuestra colección que haya en el momento Y les presento claramente a la diseñadora al cerebro de la marca la que realmente juega con todo para que se vean cosas tan espectaculares Muy, muy talentosa En el caso de este jean, por ejemplo estos retazos que hay acá también son de otro jean Sí, cada jean tiene una historia, ¿cierto? Este jean, la persona que lo desechó fue porque era de esos famosos sacados que son muy rotos entonces se le rompió del todo Entonces la idea era transformárselo y que ella lo pudiera seguir usando porque la verdad pues estaba enamorada de él entonces se le hizo ese cambio La idea, muchachos, es que el cuerpo humano a pesar de no ser plano y como amamos la geometría y la geometría es como infinita también es darle forma es traer la colación y crear arte con pura geometría en cada prenda Me encanta, pero además volviendo con el tema ambiental y al tema que realmente me movió muchísimo como la historia de ustedes el emprendimiento es que si hablamos de lo que es el consumismo en este momento y de la cantidad de ropa que la gente compra y luego desecha se está convirtiendo en un problema real el tema de las prendas que van dejando los basureros que van dejando por ahí tiradas y que de una u otra forma no son reutilizadas esto permite esa reutilización de la prenda no solamente es por el tema del cariño sino también por un tema de compromiso frente a lo que estoy haciendo con el planeta Ay, se lo puso, me encanta y si pudiera ponerme estos jeans también me los pongo Adelante, por supuesto que nos muestra un poco de esta colección pero ve como es ese proceso de imaginación o sea, a ustedes les llega un jean y que dicen ¿qué hacemos con esto? o ya tienen prendas y ustedes, bueno, necesitamos tanto de jean necesitamos de esta parte pues ¿cómo funciona el tema creativo? bueno, el tema creativo es también como todo un proceso esto es las prendas las juntas miras cómo combinar colores qué figuras geométricas se pueden hacer y luego se pasa obviamente por un proceso de corte, rediseño, confesión y muchas prendas increíblemente van saliendo también luego en el proceso de de la estructura ¿cuánto tiempo se demora hacer una falda por ejemplo así? eso toma tiempo esa falda, literal les vamos a decir que nos demoramos haciéndola casi cuatro días es que miren esto o sea, la cantidad de tal porque es muy artesanal es muy a mano y es saber cómo cada retacito va a quedar en cada parte también y que no me pierda la horma que quede pues resaltando la silueta del cuerpo aquí la invitación va en dos días si usted tiene jeans para donar no sé qué y no sé cuántos ya sabe que tiene que donarlos pero además a consumir y a comprar este tipo de prendas que están increíbles ¿cómo los encontramos en redes sociales? nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como vestirarte.med nosotros cerramos hace poco redes sociales o las tuvimos pausadas por algunos inconvenientes de la vida sin embargo ya estamos reactivando redes entonces otra vez queremos como volver a salir ante el público y decirles hola, todavía estamos, existimos y hagan parte como de esta iniciativa que es tan bonita y vista con estilo pero con mucha conciencia ambiental me encanta, de verdad muchas gracias por venir súper linda la propuesta gracias de verdad por acompañarnos gracias a ustedes gracias a todos